Bienvenidos a las subastas de Red10. Las subastas te ayudarán a obtener aún más beneficios con todos los puntos que has acumulado en Red10. ¿Cómo participar en las subastas? Ingresa a subastas.red10.com y haz login con tu cuenta. Ahora importa algunos puntos de Red10 para que puedas participar en las subastas. ¿Cómo importar puntos? Entra a tu perfil que encontrarás en la parte superior en donde dice tu nick. En tu perfil encontrarás un detalle de puntos en donde puedes ver todos los puntos que has importado, exportado y usado, cuántas subastas has ganado y las subastas en las que estás participando. En esta sección encontrarás del lado derecho un botón que se llama Importar puntos. Dale click y aparecerá una ventana en donde indicarás cuántos puntos quieres importar en las subastas. Recuerda, estos puntos son sólo para participar en las subastas y podrás recuperar tus puntos restantes cuando tú decidas. En la sección de Vigencia selecciona la fecha en la que quieres que se te regresen tus puntos restantes de las subastas. Es decir, si tú importas de 3.000 puntos y ganaste una subasta de 2.000, te restarán 1.000 puntos que puedes reincorporar a la barra de Red10 y tú decides la fecha en la que quieres recuperarlos. Si te hacen falta más puntos, puedes importar todos los que sean necesarios. Recuerda, empieza a hacer tus ofertas sólo en las subastas que te interesan. Así que chavos, empiecen a hacer sus ofertas y a ganar miles de premios con las subastas de Red10. Gracias. 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 Gracias.